ah bienvenidos a mi canal mi nombre de los pedales vamos a trabajar aquí o no a trabajar a mostrarles un tipo bueno si una parte de lo que es mi trabajo mostrarle aquí como vince y ronda hacía lo que es esta variación de tríceps el ideó un banco o no lo ideó lo fabricó lo inventó para poder hacerlo que es apoyando para poder apoyar los codos aquí y poder bajar la cabeza más allá del nivel de lo que puede bajar la cabeza si usted tuviese un banco normal pero claro evidentemente yo improvisé esto aquí es bastante complicado cuando un gimnasio está lleno poder hacer esto entonces le digo lo siguiente le voy a explicar cómo hacerlo voy a tratar de hacerlo lo mejor posible de todas maneras ustedes están viendo allí en la pantalla cómo se realiza el ejercicio dependiendo no dependiendo cómo está allí la fotografía pero lo voy a decir lo siguiente a veces la flexibilidad cada uno de nosotros es diferente en muchas ocasiones hacerlo exactamente como está ahí en la fotografía no es fácil yo voy a tratar de hacerlo como allí aparece para que entonces ustedes tomen la idea de cómo hacer este ejercicio pero si les voy a decir algo bien importante amigos una de las filosofías o no varias de las filosofías que tenía vince y ronda era lo siguiente y tienen que prestar mucha atención que no sólo se aplica nada más en tríceps sino se aplica también en cualquier grupo muscular y es sencillamente trabajar siempre todos los músculos en diferentes tipos de ángulos amigos aunque parezca lo mismo no lo es no puede ser lo mismo vamos a hacerlo una ejemplificación con este ejercicio no es lo mismo hacer tríceps de aquí que hacer parado y tener los codos elevados sobre la cabeza no es lo mismo hacer tríceps acostado rompecranios o pre francés que hacerlo con la polea así entonces él especificaba muy claro que tenían que tratar de de todos los grupos musculares entrenar diferentes tipos de ángulos para conseguir la mayor eficacia en el ejercicio yo les voy a explicar entonces aquí como improvise esto agarro aquí entonces voy a hacerlo para que lo puedan ver el rango de movimiento completo atrás y adelante atrás y adelante no se puede hacer así ni así tampoco completo al menos que usted quiera hacer una especie de repeticiones cortas al ya casi terminar algo así o algo así pero de resto tienen que ser completas ok la posición para hablar y boca abajo con la con lo que el aparatico ese atrás no es fácil entonces bueno este es uno de los ejercicios favoritos de la gente de la época dorada de culturismo que por cierto les quiero decir algo muy importante casi todos estos ejercicios no se hacen hoy en día escuché a alguien en la casilla comentario decir que esos ejercicios ya la gente no los hace porque uno los hace por la razón de que son ineficaces si ustedes se ponen a ver en los físicos que habían para aquella época con las limitaciones que tenían que eran bastantes tecnológicas en suplementación farmacología y para contar sólo nombrando algunas cosas principales allí nos damos cuenta que los chicos tenían muy buen físico entonces si ellos tenían unos buenos físicos haciendo estos ejercicios que en su mayoría no se están haciendo hoy en día no quiere decir que no se hagan porque son ineficaces porque si o no ellos no hubiesen llegado a ningún lado y nunca hubiesen tenido el físico que llegaron a tener muchos de ellos que se destacaron todavía hoy en día la gente lo sigue recordando bueno ya vieron esta variación aquí de tríceps espero que algún día puedan conseguir el ignacio casi solo como está ahorita en este momento son más o menos como la casi las 4 4 47 está señalando y daniel con el reloj para poder hacerlo de todas maneras si no tienen algo como esto traten de buscar algo parecido pero por lo menos que puedan tener la cabeza hacia abajo para poder estirar bien hacia atrás y ir hacia adelante se despide robos pedales como siempre con la señal de costumbre paz y amor hasta luego